De español a sábado. Nosotros tenemos curso de español. La sábado. Yo no conseguí lembrar cómo era que falaba el día de semana. Ah, el sábado. El, ¿no? El, todos son el. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y el sábado y el domingo, ¿ok? O los, los también puede ser el o los. Entonces podría ser, nosotros tenemos curso de español los sábados. El sábado o los sábados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser un sábado o pueden ser varios sábados, ¿no? Ajá. Ok, Giovanna. Muy bien, excelente. Otra frase. Eh, un momento. Eh, tú vienes en mi casa mañana. En mi casa mañana, ¿no? Sí. Eso. Tú colocaste en, como si fuera en portugués, ¿no? El único por en que te voy a colocar. El único por en. Y acuérdate cuando vamos a un lugar, venimos de un lugar, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué letra es? ¿Qué letra hay que poner aquí? Eso. Eso, la preposición a. Tú vienes a mi casa mañana. Fíjate. Si fuera volver, por ejemplo, sería, tú vienes de mi casa. ¿Ok? Yo voy a, yo vengo de, así, ahí sí que sigo el que en portugués, ¿no? Vengo de. Ok. Muy bien, perfecto, Giovanna. Sigamos. Otra. Yo estudio español todos los sábados. Muy bien. Muy bien, perfecto. Y habla, nosotros hablamos mucho. Nosotros hablamos mucho. Muy bien. Excelente. Perfecta. Otra. ¿Paso? ¿Paso alguna? ¿Paso alguna? No sé. No, yo creo que están todas. Yo creo que están todas. Excelente, excelente trabajo, Giovanna. Felicidades también. Bueno, tenemos por aquí a Arlete y que se acaba de incorporar. Arlete, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arlete. Excelente, bienvenida. Arlete, ¿tú tienes las frases? Tengo. Había olvidado, pero hice ahora, ¿sabes? Ah, vale, muy bien. Nos haces trampa. Nos haces trampa. Adelante. Yo soy una persona feliz. Muy bien. Estar. Nosotros estamos estudiando siempre. Perfecto. Mira, está tan bien esa que ni la voy a copiar. Siguiente. ¿Desculpa? Siguiente, siguiente frase, por favor. Nosotros estamos estudiando siempre. Verbo estar. Perfecto. Eter, ¿tú tienes una bella casa? Ahí, 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 ahí. ¿Tú tienes? Una bella casa. Bella. Bella. Una bella casa. Ahí, en español, Arlete, sería, ¿tú tienes una casa? ¿Tú tienes una bella casa? Ajá. Ah, acá, casa bella. Una casa bella. O una casa bonita. Cierto. Ya viste que colocamos antes los sinónimos, ¿no? De bello. Tú tienes una casa bella. Eso, muy bien. Ir, nosotros vamos a estudiar español. Eso, muy bien usado el artículo, ¿no? Nosotros vamos, sí, la preposición a. A estudiar. Ok, perfecto. Sí. Venir, él viene a mi casa. Viene a mi casa. Perfecto, muy bien. Estudiar. Ellos estudian portugués los sábados. Ellos estudian portugués los sábados. Perfecto, también. Ahora, hablar. Ellos hablan español. Perfecto, también. Muy bien. Acabó. Y acabó, ¿no? Eso es. Muy bien, también. Y fíjate, la hiciste ahí sobre la marcha y salieron muy bien, Arlete. Excelente trabajo, también. Bueno, y tenemos por aquí a María Elena. María Elena, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Perfecto, María Elena. Buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. ¿Cómo te va? Estoy bien. Está bien. Bueno, nos alegra. Me alegra verte y escucharte. María Elena, ¿tienes alguna frase tú de la tarea? ¿Tú eres mi mejor amigo? Repite, por favor, que no te escuchamos muy bien. ¿Tú eres mi mejor amigo? Eso no entendí ahí. ¿Tú qué? Tú eres, ¿no? Eres. Eres. Eso, mi mejor amigo. Eso. Eso, mejor. Entonces, esta J aquí, Jota en portugués, es J, ¿ok? María Elena, ¿sí? Tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amigo. Eso, muy bien. Y aquí la R, ¿sí? Mejor, mejor, sí. Tenemos que hacer la R bien pronunciada, ¿ok? Tú eres mi mejor amigo. De nuevo. Otra vez, María Elena. Tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amigo. Muy bien, excelente. Otra. Sí. No te estamos escuchando muy bien, María Elena. Bueno, parece que tiene problemas con el sonido, María Elena, porque no la estamos escuchando. Bueno, a ver si logra recuperar el micrófono, porque no escuchamos a María Elena. Se perdió. Se nos perdió, María Elena. Ay, qué lástima. Bueno, muy bien, chicas. A Sueli, Sueli no le vamos a pedir, no le vamos a pedir la tarea, porque ella no sabe. No sabía. Sí, ella era de la clase de los bienes, no sabía. Pero Sueli, ¿te quieres arriesgar con alguna frase? Con alguno de esos verbos? Ah, yo prefiero solo observar hoy, hermano. Vale. Hoy yo estoy perdida, Aida. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver un tema bien interesante. Sí. Pero estoy copiando todas las frases aquí, hermano. Está copiando todo. Excelente, excelente. Esa es la actitud. ¿Saben qué vamos a ver hoy? Los pronombres posesivos. ¿Ok? Pronombres posesivos. Es el tema de hoy. Anotarlo ahí. Está en la página 26 de nuestra, nuestro curso, de nuestra apostila. ¿Ok? Pronombres posesivos. Entonces, ¿cuáles son los pronombres posesivos? Pues, es muy fácil. ¿Sí? Hay unos que son adjetivos y otros que son pronombres. Y parecido con el portugués. Entonces, están aquí. Mi, mis, tú, tus, sus, sus. Nuestro, nuestro, nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros, vuestras, vuestra. Su, sus. ¿Ok? Aquí tenemos dos frasecitas. Para practicar. Nuestro representante. Esta es vuestra escuela. ¿Ok? Y aquí los tenemos en español y en portugués. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar con... ¿Dónde está? Ondina. Ondina. Vamos a comenzar contigo con la lectura. ¿Ok? La lectura de estos pronombres. Hasta aquí. Activa el micrófono, Ondina. Y nos lo lees en español y después en portugués. La lectura no está apareciendo en la tela. ¿No está apareciendo? También. Ah, entonces yo creo que yo decía algo mal. Espera a ver. Ah, claro. Es que no he compartido correctamente. Ahora sí. Disculpen, chicas. No había compartido correctamente aquí la pantalla. Entonces. Ahí está. Empecemos por ahí, Ondina. Lo que está subrayado. Me, mis, meu, meus, minhas, 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 tu, tus, seus, seus, suas, suas, su, sus, seu, seus, sua, suas. Muy bien. Excelente. Entonces las tres primeras personas de los pronombres que ya vimos. En la clase pasada vimos los pronombres. Entonces. ¿Cómo así que los pronombres? Pues este yo. Sí. Pronombre yo. Pronombre tú. Él. Ella. Usted. Es así como va el cuento aquí. Entonces. Eso ya lo vimos. Ok. En la otra clase. Sí. Entonces no, no es raro. No es raro. Bueno. Vamos a pedirle ahora a Sueli, por favor, que nos lea los siguientes. Primero en español y después en portugués, por favor. Nuestro. Nuestros. Nuestra. Nuestras. Nosso. Nossos. Nossas. Nossas. Nuestro. Nuestros. Nuestra. Nuestras. Nossos. 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 Eso es. Muy bien. Excelente. Pues esa es, ¿no? Aquí siguen los pronombres. Sí. Nosotros. Aquí sería. Pronombre nosotros. Eso. Pronombre vosotros. Y pronombre ellos, ellas o ustedes. ¿Ok? Voy a copiarlos aquí. Copiarlos aquí para no confundirme. Entonces. Nosotros. Vosotros. 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 Ellos. Ellas. Ustedes. Sería así. Si quieren ir copiando en el cuaderno. Yo les dejo un minutillo para copiar. Porque es importante que nos aprendamos los pronombres personales. Aprovecho y me tomo un café. Muy bien. Bueno, chicas. Podemos seguir. A ver, falta por aquí Rosane. Tranquila. Copia, tranquila. Eso es. Podemos continuar, ¿verdad? Muy bien. Entonces. Ya teniendo esto en mente. Y teniendo también el cuaderno. ¿Sí? Vamos a hacer algunas frases aquí. ¿Ok? Voy a borrar para no confundirnos. Borramos lo que yo escribí. Y seguimos. Entonces. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a pedirle a Arlete que, por favor, nos haga esta frase. Mi auto es nuevo. Nuevo. Eso. Mi auto es nuevo. Mi carro es nuevo. Eso. Ahí. ¿Posuidor? Yo. Eso. Yo. Es un portugués, ¿no? Muy bien. Facilito, ¿no? Facilito. Mi, meu. Mi, meu. Mi, meu. Teniendo esto en mente, ¿no? Bueno. Elena, no sé si Elena pudiste arreglar el micrófono. Elena, por favor. ¿Están me escutando? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, Elena. Hagamos la segunda frase. Mis bolígrafos están en casa. Minas canetas están en casa. Eso. Muy bien, María Elena. Aquí sería bolígrafos, ¿ok? Bolígrafos. Eso. ¿Por qué bolígrafos? Porque la tiene la tilde. ¿Sí? El acento lo tiene en la i. Bolígrafos están en casa. Muy bien, muy bien, María Elena. Rosane, hagamos la siguiente. Nuestro autobús salió. Nosso autobús salió. Nosso autobús salió. Eso es. ¿Y quién es el posuidor? Nosso. Nosso. Nos, muy bien. Eso. Nosotros, que es nuestro. Sí. Muy bien. Facilito. Yován, hagamos la siguiente. Sus libros están en el salón. Seus libros están en la sala. Eso. ¿Cuál es el posuidor ahí? Posuidor. Ella, usted. Eso. Entonces, aquí, chicas, puede ser cualquiera de los tres, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de los tres. Porque no estamos especificando quién en la frase. Simplemente decimos sus. Y como este sus pertenece a este pronombre, entonces no sabemos si se refiere a él, a ella o a usted. ¿Ok? Muy bien. Bueno, volvemos al principio. Volvemos al principio. Y en el principio, se me han desordenado todas de nuevo. Bueno, en el principio está Ondina. Ondina, hagamos la siguiente. Activa el micrófono, Ondina, por favor. I know. Ahora sí. Ojo, Rodrigo. Ahora sí, Ondina, ya te escuchamos. Te oímos perfectamente. Ondina, ¿estás ahí? Ondina. Bueno, parece que Ondina no está, entonces vamos a pedirle a Sueli que nos haga la siguiente. Tú manos están lastimadas. Tú manos están lastimadas. O poseer. O poseer a ella tú. O poseer a ella tú. Exactamente. Muy bien. Y no nos olvidemos de esta S. Ok. Está S de tus. ¿Por qué está S? Porque es plural, ¿verdad? Manos. Aquí también tiene otra S. Ok. Plural. Tus manos están lastimadas. Muy bien. Excelente. Excelente, Sueli. Bueno, vamos a pedirle a Arlete que nos haga la siguiente. Nosotras ropas, desculpa, nuestras ropas son estupendas. Nossas ropas son sensacionais. Eso, muy bien. ¿Habías escuchado tú, Arlete, esta palabra? Estupendo? No. Eso, pues una palabra muy usada. Sabes en qué frase también podemos usar esta palabra estupendo? Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, hola, ¿qué tal? Ok. Hola, ¿qué tal? Entonces, cuando te preguntan, hola, ¿qué tal? Y tú quieres decir que estás muy, muy bien. Simplemente dices, estoy estupenda. Eso, estupenda. Muy bien. Estoy estupenda. Eso es. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Podemos usar esa frase también. Bueno, borremos. Sí. Muy bien, gracias, Arlete. Parece que Ondina volvió. Ondina, ¿volviste? Con compañía, ¿no? Eso. Hagamos esta, Ondina, ya que te saltamos antes. Activa el micrófono, Ondina. Activa el micrófono, Ondina. Vuestro. 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 Está la mundo. Eso. Llamando, Ondina. Llamando. Llamando. Eso. Muy bien. ¿Quién es el poseedor? Ondina. El poseedor. Vuestro. Eso. Vosotros. Muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias, Ondina. Excelente. Entonces, chicas y chicos, aquí estamos. Ahora tenemos los otros. Pronombres posesivos. ¿Y por qué son pronombres? Porque reemplazan al pronombre. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos pronombres? Pues los que están aquí. ¿Sí? Igual. ¿Sí? Que los adjetivos posesivos. ¿Ok? Aquí son los pronombres. Entonces, este es el pronombre yo. Pronombre yo. Pronombre tú. Pronombre él, ella, usted. ¿Ok? Pronombre nosotros. ¿Ok? Pronombre vosotros. Pronombre ellos, ellas, ustedes. ¿Ok? Copiarlo también en el cuaderno. Es un muy buen ejercicio. ¿Ok? Copiar en el cuaderno esta tablita de los pronombres posesivos. Yo les doy un minuto para copiar. No hay problema. ¿Ok? ка. No hay problema. No hay problema. La página web es una apaga de los pronombre. Es un minuto. No hay problema. No hay problema. La página web es una... Lo responds... Lo différentes. Yo les doy un motivo... Gracias. 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 ¿Listo? ¿Terminamos de copiar? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los problemas posesivos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, amor mío, aquel coche es tuyo, esto es suyo, esas flores son suyas. Eso es recomendado nuestro. Vamos a hacer la traducción de esta frase, amor mío. ¿Cómo sería la traducción de esta frase, amor mío, Giovanna? Amor mío. Eso es. Meo amor. En español sería amor mío. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? Si quieren, pueden copiar también en el cuaderno la equivalencia de esos pronombres en portugués, ¿ok? Aquí sería mío. Ok. Y así por diante, ¿no? La equivalencia en portugués para que ustedes lo tengan. Muy bien. Vamos a leer la siguiente y también hacemos la traducción. Vamos a pedirle a Elena que nos haga la siguiente en español y después en portugués. ¿Qué es coche? ¿Qué es coche? ¿Quién sabe qué es coche? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Sueli. Adelante, Sueli. ¿Cómo? Carro. 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 Coche es carro. Muy bien. Carro. Chuyo. Carro. 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 Seu. Eso. Seu. El carro es Seu. El carro es Seu. Muy bien. ¿Si ves lo importante de poner aquí, a un lado las, 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 las. La traducción. ¿Sí? Porque ahí vamos encajando, ¿no? Vamos encajando qué es cada cosa, ¿no? Su lugar. Muy bien. Bueno. Vamos a pedirle a Rosane que nos haga la siguiente. Rosane, adelante. Esto es Suyo. Suyo. ¿Qué se dice? Suyo. Sí. Suyo como de suyera. Suyo. Pero no es suyera, no. Suyo. Sí. Muy bien. ¿Esto es Suyo? ¿Esto es Seu? ¿Esto es Seu? ¿Esto es Seu? Muy bien. ¿Esto es Seu? Una pregunta. Muy bien, Rosane. Excelente. Bueno. La siguiente por aquí. La siguiente por aquí. Se la vamos a poner. Se la vamos a poner a Ondina. Adelante, Ondina. Estas son suyas. 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 Recomendado nuestro. Eso. Vamos a traducir la primera, Ondina. Esta de aquí. Estas son suyas. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Y la siguiente. Ya que tú la dijiste también. La traducción. Es un recomendado nuestro. Nuestro. Como sería en portugués esa frase? Como sería en portugués esa frase? Es un recomendado. Es recomendado, chicas. Es recomendado, chicas. ¿Quién sabe qué es recomendado? Una persona recomendada. Es recomendado, ¿no? ¿Cómo, Giovanna? Recomendado en Parque Reyes también, ¿no? Sí, no lo sé. Adelante. Sería indicado. Eso, indicado. Giovanna dice que también es recomendado, ¿no? Es posible que también se use, ¿no? Porque como cada uno somos de aquí, de un lugar diferente de Brasil, ¿verdad? Tal vez lo que se use allí en Sao Paulo o lo que se use allí en Rio Grande do Sul no sea la misma palabra, ¿no? La misma palabra. Pues puede ser indicado. Entonces, ¿qué traduce esa frase, Ondina? ¿Qué traduce? Es un recomendado nuestro. Eso. ¿Y en portugués? Es un recomendado. Es una persona que indica a otra. O un es indicado por otro estudante. ¿Es eso que me parece? Eso, sería él y él un indicado, ¿no? Nos. Nos. Él es un indicado. Podríamos quitar el un, ¿no? Él es indicado nuestro. ¿Verdad, Ondina? ¿Qué opinas? ¿Es un indicado nuestro? Eso. Eso es. Muy bien, muy bien, Ondina. Excelente, excelente también. Gracias por la participación. Entonces, ya hemos visto estos, ¿no? Sí. Los posesivos. Tenemos pronombres. Tenemos adjetivos. Los dos hacen parte. Igual que en portugués. De las frases y el día a día, ¿no? Entonces. Aquí está diciendo que es muy frecuente sustantivación de los posesivos en español. Por ejemplo. Aquí tenemos varias frases. ¿Sí? Vamos a pedirle a Rosane que nos haga estas frases hasta aquí. Los míos. Los. Deixa yo ver. Tuyos. Tuyos. Los. Los. Ay, no. Espera ahí, está un poquito. Es. Tuyos. No pegué bien esa palabra, ¿no? Tuyos. Está bien, está bien. Está bien. Los tuyos. Los tuyos. Continúo. Sí, por favor. Los míos te mandan recuerdos. Mi familia, en caso. Espérate que nos falta aquí esta. Los tuyos, los suyos. Aquí. Los tuyos, los suyos. Fazendo referencia a familia. Eso. Entonces, fíjate la frase. Saludos a los tuyos. Los tuyos. A tu familia. Eso. Sí. Entonces, sí, estamos entendiendo, ¿no? Estamos convirtiendo el pronombre, ¿sí? Pronombre posesivo en un sustantivo. Ya no hay más pronombre. Entonces, ¿cuáles son las frases? Pues, por ejemplo, esta. Saludos a los tuyos. ¿Qué quiere decir este saludos a los tuyos? Pues, saludos a tu familia. ¿Sí? Lembranzas, lembranzas, lembranzas a tu familia. ¿Ok? Aquí tenemos otra. Los míos te mandan recuerdos. ¿Quiere decir esta frase, los míos te mandan recuerdos? Lembranzas, en caso, para nosotros. Lembranzas, ¿de quién? La familia. De mi familia, para ti. Eso es. Muy bien. Aquí tenemos otra. Y esta otra vamos a pedirle que nos lo haga Elena, por favor. María Elena, hagamos esta otra. ¿Está bien? Lo mío, lo tuyo, lo suyo, fazendo referencia a una especialidad de cada uno o a lo que a él les interesa, pertenece. Eso es. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la frase. María Elena. Vamos, niños, cada cual a lo suyo, a sus obligaciones. Lo mío. ¿Está ahí? Sí, continuemos. Lo mío es escena, música. Mi función, mi función, mi especialidad, toma lo tuyo y dame lo mío. Tus cosas, mis cosas. Eso. María Elena, ¿cómo traduciríamos esta frase en portugués? La primera. La primera. ¿Vamos, niños, a cada... a cada cual a su obligación eso exactamente cada uno a su obligación respectiva eso es muy bien Marilena muy bien, eso prueba que los hemos entendido muy bien todo esto eso es, Giovanna ¿cómo traduciríamos la segunda? en portugués primero leamos en español y después lo traducimos lo mío es enseñar música mi función mi especialidad en portugués mi especialidad o mi función el trabajo es enseñar música muy bien también muy bien Giovanna entonces en español podemos simplemente decir lo mío ok por ejemplo lo mío es dormir hasta tarde ¿qué os parece esta frase? la voy a poner aquí lo mío es dormir hasta tarde ¿qué significa esta frase? chicas lo mío es dormir hasta tarde ¿quién se atreve a traducir? ¿cómo es esta tarde? repite repite Elena yo voy a dormir hasta tarde eso muy bien entonces sería por ejemplo podría ser yo gusto de acordar 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 tarde ¿no? entonces eso eso es lo mío se puede usar en cualquier cualquier situación ok lo mío es la informática lo mío es la informática mi especialidad mi especialidad es informática lo mío es hablar en español mi especialidad mi función es hablar el español lo mismo que esta lo mío es dormir hasta tarde mi especialidad es acordar tarde ok un poco en sentido figurado es para que entendamos ese lo mío ok por si nos surge en algún texto o en alguna conversación lo mío muy bien entonces hagamos una frase ¿qué sería Elena? ¿qué sería lo tuyo? lo tuyo sí lo tuyo o sea lo mío entonces hagamos una frase con lo mío María Elena lo mío es lo mío es ¿qué? es mi función eso ¿cuál es? ¿cuál es tu función o tu especialidad? yo cuidar de gato muy bien lo mío es cuidar del gato eso es perfecto perfecto María lo has entendido muy bien bueno Giovanna ¿qué es lo tuyo? ¿qué es lo tuyo Giovanna? lo mío es puede ser una frase inventada Giovanna no tiene que ser real ¿ok? puede ser inventada vení ¿no es por qué? ¿venir? vení en series ah ah bueno lo mío es ver series ah sí es de que venía de ver series y películas ¿no? eso es lo tuyo ¿no? bueno esa es la especialidad de Giovanna ok bueno gracias Giovanna Sueli ¿qué es lo tuyo? ¿qué es lo tuyo Sueli? cuéntanos activa el micrófono porfa lo mío es cocinar ¿lo mío es qué? mi especialidad de cocinar ah entonces lo mío es cocinar lo mío es cocinar o sea algo que te gusta mucho que haces muy bien cocinar muy bien ¿qué es lo tuyo? Ondina ¿qué es lo tuyo? activa el micrófono Ondina por favor ¿qué es lo tuyo? es pasear lo mío es pasear muy bien lo mío es pasear Ondina lo tiene claro ¿no? Ondina lo tiene eso Ondina sí que sabe tú sí que sabes Ondina lo mío es pasear muy bien ¿qué es lo tuyo? Rosane ¿qué es lo tuyo? no 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 lo mío lo mío es es hacer cake cake hacer pasteles bolos puede ser hacer pasteles o hacer bizcochos cake cake bolos ¿qué? ¿qué? pasteles en español ¿qué? entonces bolo pastel bolo 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 para nos cake en caso cake bolo no caso en inglés ¿qué? cake en inglés entonces en español sería pastel o bizcocho depende del país donde estemos o torta también puede ser torta torta aquí también puede ser torta entonces pueden ser los tres ¿biscoito o bizcocho? bizcocho 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 eso bizcocho a gente a gente fala bolacha bolacha no es otra cosa chica otra cosa y ahí entramos en otro tema ¿por qué? galleta ah bueno voy a ponerla en portugués bolacha así ¿no? bolacha sí bolacha es galleta ok bolacha galleta bizcocho pastel ahora pastel en portugués pastel en portugués sería empanada ok aquí tenemos unos cuantos pasos con natos ok anotaré ese vocabulario y también en el cuaderno hay muchísimos falsos amigos palabras que son iguales portugués y en español pero no significan lo mismo ok entre otras aquí están tres ¿sí? hay muchísimas entonces lo de Rosane ¿qué es lo de Rosane? lo de Rosane es hacer pasteles hacer bizcochos ok lo de Rosane ¿cuántos pasteles Rosane haces en la semana? ¿cuántos? uno dos tres cuatro seis seis no ¿en serio? no yo no como seis como uno dos uno dos es buenísimo 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 Rosane come uno dos y está tranquila ¿no? y porque hace seis ¿la familia le gusta mucho? yo yo achei que te ha preguntado cuántos yo fazía no cuánto yo comía si yo pregunté ¿cuántos hacías? hace seis ¿no? por semana seis ¿no? seis chicas chicos no chicas aquí somos todos chicas entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí ¿sí? de unos minutos ¿ok? nos relajamos nos estiramos así quitamos la pereza ¿ok? ay qué pereza tengo y volvemos en unos minutos para continuar con esta clase ¿no? 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 Bueno, muy bien Rosane, ¿qué estás tomando? ¿Estás tomando café? ¿café? ¿mate? ¿tú tomas mate? ¿no? sí ¿también? ¿también? Falei con Priscila otro día sobre eso Chimarrón, en el caso, ¿no? Chimarrón, en el caso, ¿no? Chimarrón, ¿no? Hay hierba, ¿no? Sí, hierba mata. Hay hierba mata. No solamente hierba. No solamente hierba, no hierba mata. No, un momento. Un país donde también se toma mucha infusión, o de té, ¿no? Té, infusión, chá. Chifu chá. Es de Inglaterra. Chifu chá. Mucho, mucho chá. Hay diferentes herbas, sabores. Interesante. Bueno, muy bien, chicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo bien interesante. Ejercicios. 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 De los posesivos, entonces. No. Ejercicios de los posesivos. Yo tengo. Entonces. Ejercicios de los posesivos. ¿Qué pasa? ¿Tiene la cámara activada? No sabemos si está o no. Elena y Giovanna. ¿Oye? Ay, Giovanna si está. No, como no tiene la cámara activada, no sabíamos si estabas ya o si estabas en el descanso estoy aquí vale, perfecto, muy bien y Elena, no sé si está Elena Elena, vamos a empezar estoy aquí siento mucho mejor entonces, utiliza el determinante que hace referencia al sujeto de la oración ejemplo vive sola en su casa la voz está baja la voz está baja y con barulho no estoy escuchando sí, está fallando hay un ventilador ligado, parece no, es el micrófono si está fallando, ya lleva unos días ¿mejoró? o igual ¿mejoró? mejoró un poquito un poquito a ver voy a hacer un negocio aquí con el sonido ahora mejoró ¿mejoró ahora? ahora sí, ¿no? sí vale voy a subir aquí el volumen y a ver cómo mejoró ahora ¿se escucha bien? ¿como antes? sí muy bien vale entonces yo estaba simplemente leyendo esto, ¿no? las instrucciones para hacer el ejercicio entonces el ejemplo es Antonia vive sola en su casa Antonia guardamos todos nuestros juguetes nosotros ok aquí sería tú, ¿no? no, ella Antonia ella ok ella vive sola en su casa bien entonces yo tengo cuatro gatos en casa yo tengo cuatro gatos en casa vamos a empezar por orden como me salen aquí las chicas entonces Ondina activa el micrófono y nos comentas yo tengo cuatro gatos en mi casa eso ya Ondina ya lo puso directamente en mi casa ok perfecto gracias Ondina excelente la siguiente Rosane ¿cómo sería? tienes que aprobar los exámenes 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 eso tienes que aprobar los exámenes entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que aquí tenemos que poner el posesivo ¿sí? correspondiente los está bien, ¿no? tienes que aprobar los exámenes está bien es una una oración que está mandando ¿no? estás mandando ¿no? una un mandato ¿no? una orden tienes que aprobar los exámenes muy bien pero aquí estamos pidiendo Rosane por en por en pequeñito que pongamos el correspondiente posesivo ¿cuál sería? yo no tenía me he dado por cuenta no pasa nada no te preocupes sus 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 ¿seguro? tus tus teos ¿y por qué y por qué por qué tus porque es teos tú me malo has dicho tienes que aprobar tus exámenes o sea los tuyos tus exámenes los tuyos ¿sí? ¿se entiende Rosane? ¿o no se entiende? no mucho no mucho ¿no? no mucho ¿cómo sería esta frase en portugués? ¿cómo la traducirías tú en portugués? Tengo que aprobar tus exames eso pero aquí faltaría el pronombre sería ¿sí? tienen que aprobar sus exames sí en portugués sería seus sus ¿sí? parece que para mí a frase no estaba haciendo mucho sentido ¿ahá? usted tiene que aprobar sus exames sería ¿os? ¿no? porque para nosotros quien aprova es alguien que aprova los exames ¿no? ¿no aprovamos? entonces ¿cómo sería en portugués? parece que a frase no ficou bien eso ¿cómo la traducirías tú Rosane? porque aquí aprobar este aprobar significa tirar buena nota ¿ok? buena buena nota ¿o nota mínima ¿ok? tipo así nosotros diríamos usted tiene que ir bien los exames mas no faz mucho sentido también ir bien ¿se dar? ¿se dar bien? sería alguna cosa así también ¿es exames que están ahí ¿no caso sería de escuela o de médio? buena pregunta ¿es buena pregunta muy bien serían de escuela porque aquí estamos hablando de buena nota ¿ok? nos falamos tirar boas notas eso se tiene que tirar tirar boas notas nos exames sería así ¿no? exames M E S exames Eso Entonces fíjense cómo cambia de un idioma a otro ¿no? Tienes que aprobar tus exámenes en español en portugués sería o se tiene que tirar boas notas nos exames ¿ok? la diferencia ¿no? Las pruebas no caso ¿no? Las pruebas ¿no? Las notas Las Las Provas Las Provas ¿sí? Sí Las Provas Ah, ahí tiene más sentido todavía, ¿no? Porque en portugués examen también es examen de escuela ¿no? Provas Prova, ¿no? Exámenes Provas Ok, perfecto Muy bien chicas Sí Escucho Ahí para ser más completo nos especificamos boas notas en que por ejemplo una escuela o alguna otra cosa Algún otro tipo de examen ¿no? Sí Eso es Muy bien Excelente Muy buena frase esta para aprender también ¿no? Las diferencias Bueno Borramos y seguimos por aquí Tenemos la siguiente Elena ¿cómo sería esa? Hoy Luis viaja en Luis viaja su coche a todas las partes A ver ¿cómo queda? en su coche a todas partes Sí Claro que sí ¿por qué su? ¿por qué su Elena? ¿qué pronombre sería aquí? Luis es ¿qué pronombre? Luis ¿qué pronombre personal sería? Si quitáramos Luis ¿cuál? El ¿o sea en español? El Muy bien Entonces si quitamos el nombre Luis y ponemos este pronombre queda bien también Él viaja en su coche a todas partes ¿ok? Sí Entonces por eso es su Muy bien Muy bien también Muy bien también practicado aquí el ejercicio Eso es Muy bien Borremos y y hagamos la siguiente Giovanna por favor Ana salió a pasear con sus amigas Eso ¿y por qué sus? Porque Ana es ella Eso Perfecto Ana es ella Si cogemos aquí este ella y quitamos y lo ponemos encima de Ana ¿cómo queda la frase? Ella salió para no calma Ella salió a pasear con sus amigas Eso queda perfecta ¿no? ¿verdad Giovanna? Perfectísima Bueno Muy bien Muy bien trabajado también aquí El siguiente le toca a Sueli por favor Activa el micrófono Sueli Estaremos ¿está ouvindo? Perfectamente Estaremos en nuestra habitación toda la tarde A ver Espera ahí Este Nuestra Nuestra Muy bien Y por Eso Habitación toda la tarde ¿Qué es habitación? Habitación es a casa estaremos en nuestra casa toda la tarde ¿Es eso? Más o menos Habitación Espera ahí Habitación Un porén Es un porén ahí Es un porén Es un porén Eso Cuarto Estaremos en nuestro nuestro cuarto toda la tarde Muy bien Ahora la pregunta la pregunta millonaria Sueli ¿Por qué nuestra? ¿Cuál sería el pronombre? Estaremos Eso ¿Cuál es el pronombre? Porque estaremos nosotros Muy bien Excelente Entonces si hacemos el ejercicio de quitar el estaremos y ponemos encima nosotros fíjate cómo queda Nosotros estaremos en nuestra en nuestra habitación toda la tarde Eso queda perfecto ¿Verdad? Entonces el pronombre es nosotros Muy bien Excelente 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 Ya ya quedamos ya nos quedamos todos felices ¿Verdad? Sueli Para el resto de la tarde Para el resto del fin de semana Estamos entendiendo Eso es muy fácil es muy fácil divagar divagariño da para entender da para entender perfectamente Así Muy bien Ustedes entienden muy bien porque ustedes son muy inteligentes chicas son muy inteligentes bueno Hagamos el siguiente se me desorganizan aquí esta chica no sé por qué Bueno vamos a pedirle a Ondina que nos haga el siguiente Activa el micrófono Ondina Eso No Dios ¿Cuándo que que no que 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 cuando llegue a casa verbo llegar verbo llegar ¿Cuándo a nuestra casa? ¿Cuándo de nuestra casa? Eso Entonces verbo llegar lleguéis aquí está el verbo llegar conjugado ¿Sí? Conjugado llegu ¿Cuánto porque llegu a nuestra casa comida no llegu a nuestra casa No ahí no tiene mucho sentido esa frase Ondina no ahí tiene un por ensino ¿Por qué? Ondina porque tenemos que colocar uno de estos aquí ¿Cuándo comida vuestra comida tú comida fíjate aquí aquí el verbo llegar Ondina está conjugado ¿En qué? ¿En qué pronombre? Yo no soy muy muy el pronombre pero tú hiciste la tarea ¿Te acuerdas de la tarea? La tarea era con estos verbos verbo llegar verbo llegar eso entonces verbo llegar muy fácil mira te lo voy a poner aquí verbo llegar ¿Le ves a casa? ¿Cuándo nuestra comida en nuestra casa? Eso fíjate verbo llegar aquí está futuro ¿Ok? Llegaré ¿Sí? Sería ¿Le voy a yo llegaré tú llegarás ¿Sí? Y así por diante ¿No? Entonces ¿Cuál será el pronombre? ¿Quién le ayuda a Ondina? ¿Cuál será el pronombre que va aquí? Yo acho que es vuestra eso tú tú achas que es vuestra eso vuestra ¿Y por qué es vuestra? vuestra eso vosotros eso muy bien muy bien Giovanni también Rosane el pronombre es vosotros vosotros lleguéis ¿Ok? entonces por eso es vuestra ¿Ok? Muy bien no pasa nada si nos equivocamos ¿Ok? no nos vengamos abajo no nos desanimemos no pasa nada si nos equivocamos es parte del procedimiento para aprender bueno ese até yo estaba estaba en dúvida esa estaba difícil ¿No? y le tocó más difícil bueno no importa no importa continuemos vamos a pedirle a Elena que nos haga la siguiente esta están escuchando mis canciones favoritas ¿Mis? será vamos a poner mis aquí como Elena dice mis mis ¿Sí? y después hacemos otra cosita vamos a poner el pronombre ¿Qué pronombre iría aquí? nosotros ¿Cuál? nosotros 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 ¿Seguro? ¿Se acuerdan de la tarea? el verbo estar esa es fácil chicas esa es muy fácil yo la tengo aquí espérate a ver si lo encuentro verbo estar creo que están los primeros a ver a ver a ver ¿Dónde está el verbo estar? conjugado aquí el verbo estar verbo estar yo estoy tú estás él ella usted está nosotros estamos vosotros estáis ellos ellas ustedes están entonces este es el verbo conjugado ¿No? ok ahora nos vamos a ir al ejercicio ojo como está el verbo conjugado aquí el ejercicio es este ¿Cuál es el pronombre? ellos o ellos o ellas ¿Sí? o ustedes cualquiera de los tres puede ser ¿Ellos ellas o ustedes? están escuchando mis canciones favoritas entonces aquí diría mis sabiendo que el pronombre es ellos iría mis ¿Entonces qué opinan? ¿Cuál sería el que iría aquí? ¿Qué posesivo iría? Si el pronombre es ellos ellas o ustedes ¿Tus? ¿Tus? Sus Ah vale como como la seguridad social ¿No? El médico Sus el Sus ok entonces ellos están escuchando sus canciones favoritas ok muy bien excelente entendimos todos ¿Por qué? ¿Por qué Sus? ¿Sí? ¿Dá para entender? ¿No está del verbo? Eso el pronombre del pronombre en este caso Elena el pronombre como está conjugado ¿Sí? Sí tenemos que ver la conjugación de este verbo como tú lo dijiste a ver qué pronombre es para ver cuál posesivo lleva ¿Sí? Eso es fundamental por eso yo siempre les les indico a todos los estudiantes que escriban en el cuaderno ahí en la papelería ¿No? ¿Cómo es papelería? No me acuerdo cómo es papelería en portugués en español donde venden artículos de de escritorio te compras un papelaría ¿No? Un caderno compras un cuaderno le pones español un cadernito ¿Sí? Mira yo tengo aquí yo tengo aquí uno que con gusto lo mandaría ¿Ok? Lo mandaría por correo pero lo estoy usando yo este es mío este es mi mi cuaderno este cuaderno es mío entonces ahí compras un cuadernito y comenzar ¿Sí? a escribir ¿Por qué? Porque cuando escribimos grabamos mejor ¡Eso es! Muy bien es así excelente chicas bueno vamos a borrar entonces Elena lo ha hecho muy bien ahora vamos a pedirle entonces a Yohana que nos haga el siguiente Ana es muy guapa ¿Qué más? Ana es muy guapa ¿Y qué más? Con el micrófono desligo Ana es muy guapa sus calma sus sus ojos son azules mis sus, ¿no? sus ¿Por qué sus? porque el pronombre de Ana es ella eso ¿Cuál es el pronombre Yohana? Ella ¿Cuál? Ella Ella Claro que sí el pronombre es ella entonces si quitamos el nombre y ponemos encima el pronombre ¿Cómo queda la frase Yohana? Ella Ella es muy guapa sus ojos son azules Muy bien excelente ¿Sí? Entonces está muy bien preparado este ejercicio para ustedes están haciéndolo muy bien muy bien estamos entendiendo muy bien este tema de los positivos tenemos otra aquí tenemos otra aquí vamos a pedirle a Sueli que nos haga esta Sueli Ay Os 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 Llami A Llamé Os Llami A Nuestro 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 Mófio Nuestro dice Sueli Nuestro Nuestro Mófio Pero no contest tantéis ninguno de los dos Eso Entonces Sueli dice Nuestro ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sería Nuestro? Nuestro ¿Cuál sería el posesivo? Oye estoy perdida ahí ¿Vio profesor? Voy a entender ¿Cuál sería el pronombre aquí? Os Os ¿Cuál sería el pronombre? Os Lo voy a poner aquí Voy a poner aquí el pronombre vosotros 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 ¿Cuál sería la traducción en portugués de esa frase? Esa palabra ahí Líame Ah Llamé 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 ¿Qué es Llamé? ¿Cuál es el verbo? Llamé ¿Cuál es el verbo? Muy fácil Solí ¿Clarí? Llamar ¿Será que llamar? Llamar ¿En pasado? Yo Llamé Ajá Yo Llamé Los ¿Quién le ayuda, Sueli? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Por favor, me ayuda. ¿Qué traduce esa frase en portugués? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le llamé en pasado, que yo coloqué aquí, está conjugado con qué pronombre? Con eu. Eso. Sí, sí, perfecto. Entonces sería yo. En portugués sería eu, ¿no? Eu, ¿qué? Chamei. Chamei. ¿Qué más? Nuestro. ¿Cuál es nuestro, vuestro y su, ¿no? Ajá. Su. ¿A su móvil? No. No. ¿Vuestro? ¿Vuestro. ¿Vuestro, claro? ¿Vuestro? Muy bien. ¿Vuestro móvil? ¿Vuestro? Y hagamos la traducción de esta frase, entonces. Giovanna. Eu chamei. Somo me. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién vos se llamó? ¿Vos? Eso. No, a voces, en este caso, ¿no? Sí, sí, soy. Eu llamé voces. Eu llamé voces. No, es que, es que en portugués no tiene mucho sentido esa frase, ¿verdad? Sí. Porque en portugués es más sencillo. Entonces, tradúcela, Giovanna. Tradúcela directamente. No tiene que ser palabra por palabra. ¿Ok? Puede ser traducida como tú la dirías. ¿Ok? Dejame leer. Yo aquí le doy una ayuda. ¿Mais? ¿No? No. Es más... No veo ningún... Dos dos. Dos dos. Dos. No veo. Nenhum. Dos dos. Nenhum dos dos. Sí. Sería eso? No veo. No, aquí sería... Contestasteis. Eso, contestasteis. Contestasteis. ¿Qué es contestasteis? Responder. Responder. ¿Ok? Responder al celular. Entonces, no respondieron ninguno de los dos, ¿no es eso? Eso. Chamei vosotros. ¿Es móvil? ¿Automóvil? No, celular. Ah, celular. ¿Móvil? Ah, es móvil. Yo estaba pensando que era un móvil, mas ahí... No fazía sentido. Ah, sí. Eso, eso, eso. Achei que tenía algún carro, medio. Yo pensé que era carro. ¿Móvil, celular? ¿Ok? Contestar. Responder. Ahora no me esquece más. ¿Celular? Ahora sí. Ahora fue sentido, ¿no? Llame. ¿Está, responder. Eso. ¿Llamar? ¿Llamar? ¿Lligué, no? Puede ser, yo liguei. Ah, nada más. ¿Né? Yo liguei... Para ustedes, al celular, ¿no es? Pero no respondieron ninguno de los dos... Ninguno de los dos. Ahora sí, ¿no? Ahora, ahora la frase fue sentido, porque realmente... Si a gente se ove a escarar móvil... Ah, por eso... A ir dañándonos la cabeza, ¿verdad, Giovanna? No, pero yo estaba entendiendo, conteste, pero ninguno de los dos, ¿no? Ninguno de los dos. Muy bien. Pero como yo fui al limón, yo entendí automóvil ahí, entonces, yo tenía dos automóviles, ninguno de los dos. Claro. Así no tiene sentido, ¿no? Y a la pobre... A la pobre Giovanna le estaba saliendo humo por aquí. Ah, sí. Porque no entendía, claro. Es así. Ahí cuando no entendemos una palabra, chicas, no pasa nada. Pregunta. Hay que preguntar. Ahí, ahí, espera ahí, Fernando. Móvil, ¿qué significa? Yo falo. ¿Qué? ¿Contestasteis? ¿Qué es eso? ¿Contestasteis? Verbo contestar, ¿sí? Conjugado, en el pronombre, vosotros. Siempre que tenga el verbo, tenga este, contestasteis, hablasteis, ¿ok? Siempre es vosotros. ¿Ok? Siempre vosotros. Nosotros. Vosotros. Sueli. Vosotros. Vosotros. Nosotros no. Vosotros. Nosotros no. Vosotros. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien, chicas. Entonces, para eso es que en este curso. Eso, ahora sí. Para eso es que este curso, au vivo, ¿no? Au vivo. Hay gente se ve, hay gente fala. ¿Por qué? Porque si, si voces no entendieran alguna palabriña, la frase no, no da para, ¿no? Traducir. ¿Cierto? Ahí cuando hay que preguntar, oye, Fernando, este, vuestro, ¿ok? Significa, no entendí nada. Ahí comenzamos. ¿Ok? Comenzamos a traducir. No pasa nada. Chicas, tenemos que, tenemos que tener en cuenta que, ustedes no tienen, ustedes no tienen, necesidad de saber. ¿Ok? No tiene necesidad, obligación de saber. Yo sí. Porque a palabra es tan fácil, que a gente piensa que es, que es una cosa, que a gente ni piensa en preguntar, porque a gente piensa que ya es aquello, ¿no? Eso. Exactamente. Entonces, cualquier duda, cualquier dúvida, cualquier cosa que ustedes no entendieran, fala. ¿Ok? No tienen problema de hablar aquí, de preguntar. ¿Ok? Va para todas. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Si, si ya copiaron el cuaderno, ¿copiaron ya? ¿Escriberon? Ya. Escribe. Y las cosas. Ok. Escribir el cuaderno. Sí. ¿Eh? No celular no quiere tirar más fotos, creo que está carregado. Voy a escribir. Es mejor escribir, Sueli. No, pero yo escribo después de la foto. Ah, tú escribes, tú copias de la foto, ¿no? Porque yo sé que eso. Yo faço eso. Yo tiro foto, después copio, porque no da tiempo. Sí. Bueno, pero yo voy a dar tiempo a partir de ahora. Sí, vamos a hacer un acuerdo. Yo le voy a dar tiempo de copiar tranquilamente para que ustedes se... Es mejor. Sí, es mejor. Es mejor que avancemos poco a poco, pero bien. ¿Ok? No que hagamos mucho contenido y después, uy, no me acuerdo de nada, ¿no? Porque lo hagamos poco a poco. ¿Eh? Pues es, escriben el cuaderno, tranquilo. ¿Eh? Tranquila, se escriben, tranquilidad. y va, hay gente va y poco a poco. ¿Ok? No tenemos presa. No tenemos presa ninguna. Y a mí. Y a mí. Gracias. Gracias. ¿Sería mejor en el sábado porque hay menos alumnos? Sí, también lo he visto, ¿sí? Porque la clase está muy llena en el sábado. Otra persona que podría venir para el sábado también era Angela. Porque la sexta está muy cansada, no se aprovechó. Entendí. Voy a hablar con ella. Si ella quiere. Sí, porque yo he visto que aproveché más hoy, que estoy más descansada. Ah, mejor para usted, ¿no? El sábado. Mejor. La sexta-feira estoy cayendo de cáncer, de sueño y de voluntad que acaben luego. Ah, es verdad. ¿No? Yo me gusta el sábado también. Pero es todo sábado, entonces está todo. El sábado es muy bueno, ¿no? Es muy tranquilo. No, hay muchas personas que prefieren, hay muchas personas que prefieren el viernes, sexta. Sí. Muchas. Sí. Bueno, soy ya. Yo, si no pudiera cansarse, yo prefería de sexta, porque a gente ya acaba la semana y fecha allí, ¿no? Después, los sábados, vamos a descansar. Pero si a gente no está tirando provecho, no adianta, ¿no? Eso, ¿para qué? Exacto. No tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, chicas. Excelente. Entonces, ¿alguna duda para este tema? Está fácil, ¿no? Está muy fácil este tema. Bueno, fácil no. Es que ustedes ya van dominando cada vez más el español. No es que sea fácil. Entonces, chicas, yo les voy a dejar una tarea, ¿ok? Para la próxima semana, ¿sí? Y la comentamos, una tarea de los posesivos, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren, voy a mandarla al grupo. Listo. Para que ustedes la hagan y nos vemos el próximo sábado. Entonces, su delilla va a ficar en este grupo, ¿no? Listo. Va a ficar aquí con la gente. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿de dónde o Sueli? Yo soy de Itu. De Itu, el interior de São Paulo. La tierra donde todo es grande. Muy bien. ¿Qué es? ¿Y a hermana de dónde? Yo conozco algunos hermanos que moran en Itu. ¿Ah, es? Sí. Yo soy de la congregación Ilha del Sol, una nueva congregación que nació. Ella es más, ella es más, ella es la caçula aquí de Itu. Ah, entendi. Yo soy de João Pessoa. ¿Johan Pessoa? Es de Paraíba. ¿Qué es lojín, ¿eh? Ah, sí. Yo soy de Santa María. Santa María. ¿De Santa María? ¿De dónde, mamá? Es próximo, perto de Porto Alegre. Ah, perto de Porto Alegre. Es decir, no tan cerca, ¿no? Sí, pero es próximo de la capital, ¿no? Ah. Exacto. ¿Es frío, no, Rosana? ¿Es frío? ¿Está frío ya? Está frío. ¿De 20 años en España? ¿20 años? Más o menos, sí. ¡Vale! Es que a Angela estaba preguntando para mí. Fale, ¿dónde será que los hermanos, né, el profesor? Él es español. Fale, yo no sé, necesito preguntar. ¡Vale! ¡Bien longe, hermano! ¡Del otro lado! Sí, del otro lado, sí. ¡Es verdad! ¿Mas él actualmente está morando a dónde? Pues ahora, ahora estamos en Yo Pessoa, aquí contigo. ¡Ah, está! Sí, estábamos en Yakuma. ¿Conoces Yakuma? Sí. Estábamos viviendo en Yakuma, y ya nos vinimos para aquí para Yo Pessoa. Entendí. Sí. ¿Quién que hermano conoce aquí de tú? ¿Quién sabe yo lo conoce? No voy a hablar sobre esta noche de otra. Só que yo esqueci el nombre de ellos. Yo voy a hablar sobre esta noche. Acontece. Es porque yo tengo muchas hermanas aquí que conoce gente de todo cuanto a lado, ¿no? Sí. ¿Y ahí? Una de ellas es a penha. Penha. ¡Lembre! Penha. Ah, no es extraño, no, ¿ví? Penha. Yo tengo una penha en mi... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo tengo una penha en mi Whatsapp. ¿Toma? Una de ellas es a penha. Es. ¿El nombre de la hermana es como? Mi nombre es María Elena. María Elena. Es. Es de Porto Alegre, ¿no? No, soy de Yo Pessoa. Ah, de Yo Pessoa. Estoy haciendo confusión ya. Porto Alegre es profesor... Rosane. No, Rosane. 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 Santa María. Devagar, no guardo todo, gente. Está mezclando, misturando todo ya. Ya misturó todo aquí. Está bueno, un prazer con ese. Bueno, chicas, pues muchas gracias por asistirse ahí. Si no, les voy a mandar la invitación para la reunión mañana, si quieren. Mañana a las once de la mañana. La reunión es en Colombia. ¿Ok? ¿De mañana? Mañana a las once de la mañana. La mañana a las once. ¿Ok? ¿Muda para mí el link? ¿Ok? Sí, voy a mandar el link para mañana a las once. Y es una congregación muy pequeñita, muy pequeña, en Colombia. Somos 15 publicadores, apenas. ¿Qué? ¿Qué? La mi congregación, hermano, hay 27 pioneeras regular. ¡Oh! ¿Qué? Yo soy parte de una de ellas, gracias a Jehová. A mí también, tengo 27. ¿Qué? ¡Oh! Solo de ellas. ¿Voc a ser una de ellas? ¡Ah, qué bueno! Entonces, tú escolheu el mejor modo de vida, ¿eh? Es. ¿Qué? 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 Somos 15 publicadores. ¿Qué? ¿Qué? Sí, espera ahí. ¿Cuántos precursores hay? Somos. Somos dos. Y cuatro. Seis. Ah, yo tengo un desejo de apoyar la congregación en español. Ah, yo estoy aprendiendo español para esto. Ah, muy bien. Es el signo de Alba. Es el signo de Alba. Muy bien. Muy bien. Excelente. Pues somos... Sí, siete u ocho. Precursores aquí. Pioneros regulares. ¡Vale! 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 ¡Vale a la mitad! ¡Vale a la mitad! ¡Vale a la mitad! el reto es dar un comentario en español ah, no he pensado ah, no he pensado ah, no he pensado María Elena, ¿quién que va a assistir amanhã también? María Elena, ¿no? yo y soy a pensar en eso ese es el reto el que comenta en español mañana le damos un chocolate le mandamos un chocolate ah, ese golpe bache chocolate, ah, no no, no gusta el chocolate ay, yo gosto de chocolate ¿quién no? ¿quién no? bueno, muy bien, chicas gracias chao hasta luego hasta luego hasta luego